Bienvenidos, bienvenidos a El Comet y El Cinto Dos kilómetros faltan más Acá estamos entrando ya a la... a la punta, vamos a decir, a la cima del Cerro Oto Hay otro auto ya Dobló para largo Va llegando a la cima de ese lado Sí, acá se... anda, anda ¿Pero qué vendría a servir adelante? ¿Pero qué vendría a servir adelante? ¿Pero qué vendría a servir adelante? Debe ser un centro... Parque de invierno Claro, de invierno como para poder esquiar Allá está la grosilla, para subir Está parada la grosilla, mirá Ah no, no es parada, es porque se usa para esquiar Por eso no está funcionando ahora Mirá cómo tiene acá ¿Qué es? No sé qué es Tenés girando así caminando por esos lados Sí, mirá Son como lugares que... sí Sin cartel Pero bueno, pero te sostienen, ¿no? Lo están haciendo, viste, lo están fabricando Lo están fabricando, sí Te sostienen, ¿no? Sí Pero lo están haciendo, por cierto Qué bueno que está... Bueno